La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a encomendar en esta Eucaristía a todas las personas que necesitan de oración. Vamos a pedir por los que nos escuchan, por los que nos ven, a través de la frecuencia de la radio, a través del canal YouTube, a través de Zoom, de Instagram, de Facebook, en fin, de todas las redes sociales en las cuales la Iglesia está presente. Vamos a darle gracias a Dios por ello y pedir por todos ustedes que nos están en este momento sintonizando y están sintonizando, sobre todo, el amor de Dios. Pedimos también por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, del Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, religiosas. Pedimos por los seminarios, por el Seminario Santo Tomás de Aquino, pedimos por todas las casas de formación para que el Señor a todos nos siga animando. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por el eterno descanso de Flor María Sanbrano Guerra, Jesús Oducardo Vivas Mendoza, dos años de su fallecimiento, Álvaro Arango García, Gustavo Méndez Romero, Maritza Hernández de Cristancho, Nelly Núñez. Pedimos por Teresa Jaramillo de Suárez, José Gregorio Hernández, Luis María Suárez, tres meses, Alfonso Romero, quince meses, Edelmira Sanbrano, Mario José Burbadi, Filomena Sánchez, Roángel Carrero, a nueve días de su fallecimiento. Por la salud espiritual y corporal de Luis Hernández, Gladys Escalante, de todos los enfermos de COVID-19, sacerdotes, seminaristas, obispos, por todos aquellos que en este momento necesitan de nuestra oración, en este momento tan particular. También en acción de gracias por el cumpleaños de Mía Isabela, dos años, de María Sofía Moncada, diez años, y en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por todas y cada una de nuestras intenciones, por todo lo que tenemos en nuestro corazón, y por todos nuestros amigos y hermanos que están fuera de Venezuela, que el Señor les bendiga, y por todos ustedes vamos a celebrar esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por Tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 que te has dignado redimirnos y hacernos hijos Tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, ya que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Haciendo daño a la conciencia de sus hermanos, pecan ustedes contra Cristo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, Ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real, y que no hay más que un solo Dios. Pues aún cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. más no todos saben esto, pues algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos. Y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, no se creerán autorizado por su conciencia que está poco formada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne, para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuándo me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, no dejes que me pierda. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Señor, no dejes que me pierda. Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Y si mi camino se desvía, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda. instructor, no dejes que me pierda. Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los aborrecen Bendigan a quienes los maldicen Y oren por quienes los difaman Al que te golpee en una mejilla Preséntale la otra Al que te quite el manto Déjalo llevarse también la túnica Al que te pida dale Y al que se lleve lo tuyo No se lo reclames Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes Porque si aman solo a los que los aman ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien ¿Qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores Si prestan solamente cuando esperan cobrar ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores Con la intención de cobrárselo después Ustedes en cambio amen a sus enemigos Hagan el bien y presten sin esperar a recompensa Así tendrán un gran premio Y serán hijos del Altísimo Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena, bien sacudida Apretada y rebosante en los pliegues de su túnica Porque con la misma medida que midan Serán medidos Palabra del Señor En nuestra plegaria cotidiana Pidiéndole a Dios Al Santo Cristo de la Grita A la Virgen de la Consolación Para que nos libere De esto que nos está sucediendo Debemos tener en cuenta pues Algunas cosas importantes también Para nosotros poder seguir adelante En el nombre de Dios Y una es justamente Este discurso del Señor en el día de hoy Él nos pide Él nos pide algo que de repente a nosotros nos cuesta Que de repente para nosotros es difícil Por ejemplo El amar a los enemigos Hacer el bien a los que lo aborrecen Bendecir a quienes maldicen Orar por quienes difaman Al que golpeen una mejilla pues presentar a la otra Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero viene una frase Que creo que es importante tenerla en cuenta Que es justamente Traten a los demás Como quieran que los traten a ustedes Y eso es una cosa en la que fallamos todos Porque nosotros queremos que nos traten bien Pero a veces nosotros no tratamos bien Eso pues nos ha pasado A mí lamentablemente me ha pasado Yo lo reconozco De repente a veces uno pues ha tratado mal Y eso pues no está bien No está bien porque nosotros estamos en un momento En el cual debemos reconocer nuestras culpas No reconocer las culpas de los demás Sino las nuestras primero Porque si nosotros Pensamos que somos perfectos Y que lo sabemos todos Pues no, tampoco Porque ninguno sabe todo Porque cada uno cumple con su función Dentro de la iglesia El sacerdote cumple con su función El laico cumple con su función Y cada uno Según lo que el Señor le manda Y cada uno según Lo que también pues bueno Vive y experimenta en el nombre de Dios Estamos celebrando esta semana Lo que es pues justamente La presencia de María En nuestra vida La Virgen María Celebramos la Natividad Celebraremos a la Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Y la presencia de María en Venezuela Es fundamental, es importante Así como la devoción Y la presencia del Santísimo Sacramento La consagración De Venezuela al Santísimo Sacramento Así también la presencia de María Es importante Por eso Traten a los demás Como quieren que los traten a ustedes Y ahí pues nos metemos todos Es un grupo en el cual Nosotros estamos como los grupos de WhatsApp No estamos todos metidos allí De repente vemos toda la información Y no decimos nada Porque prefiero no opinar Porque hay grupos donde dicen tantas cosas Y uno no opina Porque es que a mí no me gusta meterme Y no decir nada Pero a veces somos cómplices De eso Y entonces estamos tratando también A los demás De una manera pues equivocada Porque ni decimos ni nada Nos quedamos así quietos Y el cristiano tiene que buscar la manera De tratar a los demás Como Cristo nos trata a nosotros Con misericordia, con amor Con ternura Con paz, con honestidad Con transparencia Con todo eso Tan bonito que viene de Él Él nos trata con amor Siempre Somos nosotros los que a veces No cumplimos con su voluntad Y luego hay otra Entre tantas frases Que tenemos aquí Que es Hagan el bien Y presten sin esperar Recompensa Porque con la medida Que ustedes midan Serán Medidos Con la medida Que usted mida Va a ser medido Acuérdense Aquel que le pidió Perdón al Rey Porque le había prestado Y a su hermano Y a su hermano Y a su hermano no lo perdonó Así somos nosotros ¿No? Pero nosotros queremos Que hagan para nosotros Pero no queremos Hacer por los demás Y estamos en un momento Interesante En un momento bonito Padre pero Esto es el problema Del coronavirus Claro que sí Y como va a decir usted Que es un momento bonito Porque es un momento De gracia y bendición De gracia y bendición Porque nos estamos dando cuenta La necesidad De como iglesia Tenemos De orar Y de unirnos Y de hacer las cosas mejor Y de cuidarnos Claro Hay que cuidarse Claro Y hay que cuidar la mente Hay que cuidar el corazón Hay que cuidar todo Y el cuerpo también El cuerpo también Recuerdo una vez En el seminario Nos decía El obispo Y alguno que nos escucha Se lo va a recordar Decía El cuerpo se limpia Con agua y jabón Estamos hablando Hace 30 años El cuerpo se limpia Con agua y jabón El alma se limpia Con la confesión Y se alimenta Con la comunión Yo lo estaba recordando Estos días Que lavarnos las manos No nos lo dicen ahorita Nos lo están diciendo Desde siempre Antes de comer Hay que lavarse las manos O no Hay que cepillarse la boca Antes de acostarse a dormir Cuando se levante también Hay que hacer esto Hay que hacer la higiene Cuando entre en la casa Límpiese los pies Eso desde siempre Cuando se bañe tal cosa Y nosotros que hacemos Todo lo contrario Ahorita entonces Todo esto es una novedad Se nos está mandando Entonces es una novedad No Esto no es una novedad Esto es simplemente Un descuido Del mundo También Y es un descuido Del mundo Porque justamente A veces a nosotros Se nos olvida Dicen por allá En algún país Que el que primero No piensa Después suspira El que primero No piensa Después suspira Porque le dicen Ve y uno hace Ay verdad Ay verdad El que primero No piensa Después suspira Y a veces nosotros Somos así Nosotros nos dicen Miren pero yo Ay verdad Ay verdad Y nos sale el suspiro A veces más largo A veces más corto Pero no sale Por eso el Señor Al final del Evangelio No Repito dice Con la misma medida Con que midan Serán medidos Oremos por los demás No es que Aquel me cae mal El doble Tiene que orar Y esa experiencia La tenemos estos días Una experiencia En la cual Todos y cada uno De nosotros vemos Verá todo lo que está pasando Tenemos que orar Por todos los enfermos Que tienen coronavirus Y por los demás también Y el que tiene coronavirus No hay que rechazarlo Eso es una cosa Que tenemos que pedirle Perdón a Dios Digo pedirle Yo no lo he hecho Pero digo pedirle Para que Todos nos unamos En oración Porque hay muchos Que rechazan A los enfermos Del coronavirus No señor Eso está mal Eso está mal hecho Eso está mal Ya lo estamos diciendo Hace tiempo No hay que rechazar Hay que amar A las personas Hay que amarlas No que el enemigo Tiene coronavirus Rece el doble Por él No que es que El que tiene coronavirus Me cae mal No importa Rece por él también Hay que rezar por él Y por ella Porque el que no lo haga El que no lo haga No es un buen cristiano Y está cometiendo Un pecado Mortal Porque está Matando Conscientemente Al prójimo Y nosotros Atención Y con esto Concluimos la meditación No debemos Orar Para que a los demás Le vaya mal Atención con eso Ojo Uy Dios mío Ojalá Fulanito Es que ojalá Le dé duro Hermanito Como se le ocurre Decir eso Padre Usted Que parte está Yo estoy de parte De Dios Que hace salir El sol Para los buenos Y para los malos Lo dice la escritura No lo digo yo Por eso Esa frase De San Pablo Tan hermosa Estamos en el curso De San Pablo En estos días Les recomiendo Que lo sigan No soy yo Es Cristo Quien vive En mi No soy yo Por eso Orar Incesantemente Amar a los enemigos Padre me cuesta Amarlos el doble Padre me cuesta Amarlos el triple Está bien padre Y luego Tratar a los demás Eso Y no juzgar No juzgar Medir Con amor Con ternura Como el Señor A la adúltera Ninguno te ha condenado No yo tampoco Tampoco te condeno Vete y no peques más Donde están los que Te estaban condenando Se fueron Yo tampoco te condeno Vete Pero no peques más No le dijo vete Sin más Sino vete Y no peques más Ahí es donde está El amor Y la ternura De Dios Que nos cuesta Entenderlo Claro Que nos cuesta Pero tenemos que hacerlo Y más en este tiempo En el que tanto Nosotros necesitamos De Dios Que la Virgen María Nuestra Madre del Cielo Madre de las vocaciones Y Madre de todos nosotros Nos siga ayudando En este camino de fe De esperanza Y caridad Amén Y elevamos nuestra oración A Dios Nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Vamos a colocar en las manos De Dios Lo que tenemos Lo que sentimos Lo que vivimos Vamos a pedir Por las intenciones Del Papa Francisco De nuestro Obispo Mario Nuestro Obispo auxiliar Electo Juan Alberto De nuestros hermanos sacerdotes De mis hermanos sacerdotes De los seminaristas Y de todo el pueblo de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Coloquemos en las manos De Dios también A los enfermos De coronavirus Ya no es Solamente Gente de otros países De otros continentes Son gente Cercanos a nosotros Y por eso Le pedimos a Dios Que los libere De ese mal Ya hay amigos Conocidos Que tienen coronavirus Y nos piden oración Por ello Estamos orando Por ustedes hermanitos Estamos orando Para que el Señor Les ayude Roguemos al Señor Pedimos por todos Los difuntos Nos está tocando También en el Táchira Despedir amigos Conocidos Familiares Vamos a pedirle Al Señor Que reciba Sus almas En el cielo Sobre todo Aquellos que se han esforzado Por cuidar A los enfermos Y se han sacrificado Y han dado su vida Para que otros sanen Por todos los difuntos Y los que encomendamos En esta Eucaristía Roguemos al Señor Colocamos en las manos De Dios Todas nuestras comunidades Parroquiales Es cierto Que estamos En una crisis Que estamos En una situación Muy particular Pero vamos a pedirle A Dios Que nos ayude Que en nuestras Comunidades parroquiales Podamos sentir La presencia De ese Dios Vivo De Jesucristo Resucitado De María Santísima Que nos acompaña En todo momento Roguemos al Señor Y por todos Nuestros hermanos Amigos conocidos Que están fuera del país A ustedes Que nos siguen A través De las redes sociales El canal Youtube De Zoom De Twitter Instagram Facebook Todas las redes sociales Que tenemos A todos y cada uno De ustedes Nuestra oración Nuestra solidaridad Y sobre todo Nuestro amor Y nuestro recuerdo Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives Y reina Con los siglos De los siglos Canto De ofertorio Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Hoy queremos que tú Nos digas como amar Que nos des de tu pan Tu cuerpo salvador De ese vino que es la sangre Que en la cruz tú derramaste Con el vino y con el pan Nuestras vidas Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Queremos cambiar Con el vino y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Oremos para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro fuente De la paz Y del amor sincero Concédenos glorificarte Por estas ofrendas Y unirnos fielmente a ti Por la participación De la Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Y con tu Espíritu Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En el justo De tu Espíritu Te damos gracias Padre de bondad Te glorificamos Señor Dios del Universo Porque no cesas De convocar A hombres de toda raza Y cultura Por medio del Evangelio De tu Hijo Y los reúnes En un solo cuerpo Que es la Iglesia Esta Iglesia Vivificada Por tu Espíritu Resplandece Como signo De la unidad De todos los hombres Da testimonio De tu amor En el mundo Y abre a todos La puerta De la esperanza De esta forma Se convierte En un signo De fidelidad A la alianza Que has sellado Con nosotros Para siempre Y por ello Señor Te enaltece En el cielo Y la tierra Y también nosotros Unidos a toda la Iglesia Proclamamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra, de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Oh sana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíe este Espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan Dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cálice lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cálice de mi sangre Sangre de la Alianza Nueva y Eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Haz que nuestra Iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la Iglesia Entre nuestro Obispo Mario del Valle y sus prevíteros y diáconos Entre todos los Obispos y el Papa Francisco Que la vida de la Iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y las discordias Instrumentos de unidad, de concordia y de paz Acuérdate también de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo de manera particular A quienes encomendamos en esta Eucaristía De todas las víctimas de la guerra y de la violencia De todas las víctimas del coronavirus Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz La justicia y la esperanza de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Este es el reino tuyo El poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Danos, danos, danos Danos la paz Danos, 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 danos Danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor recibirte Con aquella misma pureza, humildad y devoción Con que te recibió tu Santísima Madre Con el Espíritu y el fervor de los santos Amén 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 Gracias. 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 Señor Jesús, Tú nos das vida abundante. Tú eres el pan vivo que ha bajado del cielo. Queremos en este momento agradecerte por Tu presencia eucarística en medio de Tu pueblo. Queremos darte gracias porque en medio de la dificultad nosotros deseamos sentir Tu presencia en nuestra vida, sentir la sanación de nuestros cuerpos, de nuestras almas. Te pedimos, Señor, en este momento que puedas entrar en el corazón de todas las personas, de todas las familias, que podamos entender la necesidad de ayudarnos potuamente y la necesidad de encontrarnos como hermanos, de encontrarnos en la oración, de encontrarnos en un mensaje, de encontrarnos en un audio y de encontrarnos fraternalmente. Gracias, Señor, porque nos permite cada día ayudarnos siempre más y, sobre todo, permite que nosotros podamos abrir nuestro corazón para reconocerte en la fracción del mal. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, cúbrenos con Tu manto y danos Tu bendición. Amén. Oremos. Tú que nos has instruido con Tu palabra y alimentado con Tu Eucaristía, concédenos, Señor, a aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a Tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de Tu Espíritu, acudimos ante Ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar Tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de Tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia Ti. Nos conseguimos con Tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos Sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos Tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos Tu costado abierto que nos muestra Tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste Tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de Tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de Ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones. Sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por Tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de Tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Que cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante Ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, Tu Madre, para que nuestra senda, Tu luz ilumine, y al andar nos aliente Tu amor. Amén. Y que nuestra oración siempre sea una oración de fe, de esperanza y caridad para todos y cada uno de ustedes también, para que las personas que nos escuchan, que nos siguen, las personas que siguen la Eucaristía y siguen cada programación, pues sientan en su corazón la esperanza. No pierdamos, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, todo lo contrario. Debemos seguir siempre adelante en el nombre del Señor y amarnos los unos a los otros, aunque a veces nos cueste, pero ahí está también, pues, digamos, la garantía de nuestra salvación como cristianos, amarnos sin excepción y todos como hermanos. Por eso hay que seguir adelante en el nombre de Dios, orando los unos por los otros y cuidándonos mucho. Hay que cuidarse. Hay que hacer las cosas que hay que hacer también. Hay que cuidar la mente y el corazón y el cuerpo, pero hay que ayudarse, hay que cuidarse y obedecer, porque eso es muy importante también, para que podamos superar esta crisis tan grande que estamos viviendo y podamos seguir adelante en el nombre del Señor. Nuestro saludo, nuestro cariño y nuestro detalle de cada Eucaristía de amor para todos ustedes que se encuentran lejos de sus familias, para todos nuestros hermanos, amigos, conocidos, sobrinos, para todas esas personas que no están con nosotros, pero que están en otra parte y que ciertamente cuentan con nuestra oración y nosotros contamos con las de ustedes. Les recordamos y siempre están en nuestros corazones. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias al Señor. Y recordemos siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva el amor Que viva Cristo, que viva el amor Que viva la fe, 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 viva el amor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén